¡Hombre! Por fin estamos en Marcatulo 2, número uno del mundo. Aunque el domingo yo fui el uno y vos el cero. ¡Una punca que fala! Menos broma, que como me cabré este soplo en el tobillo y os volvés a lesionar. Lo bueno es que para soplarme en el tobillo no tendríais que agacharte. ¡Qué gracioso! ¿Sabés qué también fue muy gracioso? El gol que fallaste en el clásico. Pues anda, que el que fallaste tú... No cambies de tema, estamos hablando del de vos. Y ya llorarás cuando volvamos a llevarnos el triplete. El triplete será en balonmano, que ya he visto que Henry y Busquets quieren cambiar de deporte. Yo en cambio el único balón que toco con la mano es el balón de oro. Que tocaba, porque este año va a ser mío. Todo el mundo en Barcelona está seguro. Es esto Laporta, que está triseguro. Yo no te voy a mentir, si te lo llevas tú es injusto. Yo soy mejor, salgo en más anuncios que tú. De hecho nada, no sos mejor. Si a vos le quitas la belleza, la estatura y el potente disparo, ¿qué quedaría? Pues quedarías tú. Gracias. 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 Gracias.